de mi amor y de mi cariño Mamacita, usted se está confiada Si sus amigas de todo me quedaban Mientras usted aquí te reciba En caso de un hijo, ¿qué día se la pasaba? Ahora con usted, cuéctame pues ¿Cómo se siente? 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 Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Me volvieron, me llego de mejor Para que hoy acabaron Con ese amor Porque de ahora en adelante No sufriré por nadie No, 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 no Ay, me volvieron, me llego de mejor Para que hoy acabaron Con ese amor No sufriré por nadie No, 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 no Porque el amor es quevingo de mejor Parratero ya acabaron con ese amor Porque de ahora en elante No sufrié con nadie, no, no, no Me volví a los puquerillos de mejor Parratero ya acabaron con ese amor Gracias, mi amor, mi amor, mi amor Gracias, mi amor, 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 mi amor Gracias, mi amor, mi amor, mi amor, mi amor